Nunca quise despertar sin ver el sol Dime cómo hacer para evitar mi error Dime cómo aceptar que hoy estás con alguien y no quieres seguir Que te hago sufrir Dime cómo hacerte olvidar Dime cómo hacerte borrar Todos los malos que te di Dime cómo vuelvo a empezar Lo peor de todo es que el culpable soy yo No hay prueba más dura Que asumir una equivocación Me dejé llevar Y la cara oculta de mi vida salió Rompiendo tu corazón Dime cómo hacerte olvidar Dime cómo hacerte borrar Todo lo malo que te di Dime cómo vuelvo a empezar Y juro que No me perdono no hacerte feliz Y ahora es otro el que te abriga El que te hace No 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 Y no, parece que si me levanto volveré a caer, que ya no encuentro salida Dime cómo hacer, dime cómo hacerte olvidar Dime cómo hacerte borrar todo lo malo que te di Dime cómo vuelvo a empezar Dime cómo hacerte borrar todo lo malo que te di Dime cómo vuelvo a empezar Dime cómo vuelvo a empezar Dime cómo vuelvo a empezar Dime cómo vuelvo a empezar